Dispongo de nuevas noticias, nuevos datos, información de última hora sobre el estado psicológico, mental, psíquico de Nicolás Maduro gracias a un vídeo de Jaime Bailey, el periodista que dispone de información siempre privilegiada, una de las personas más fiables a escuchar sobre la cuestión de Venezuela y que nos ha dado una serie de datos interesantes que tienen que ver con cómo han cambiado los hábitos diarios de Nicolás Maduro. Duerme poco, pero además tiene que cambiar de lugar donde descansar cada X horas y cada X días. Incluso tiene sometido a un férreo control a su cocinero particular por miedo a ser envenenado. ¿A qué responde todo esto? Te voy a dar la bienvenida a cómo un psicólogo ve el mundo y procesa las noticias, que es algo muy diferente de cómo los hacen otros profesionales. Sí, porque los psicólogos vamos buscando siempre las motivaciones ocultas detrás de ciertos comportamientos y qué aspectos mentales producen determinados comportamientos como los que te acabo de mencionar. Así que, si quieres saber a qué puede responder todo esto en la mente de Nicolás Maduro y cuáles pueden ser las consecuencias a nivel político y las hay, pues quédate conmigo en este vídeo porque va a ser súper interesante. Además, te haré un paralelismo con otros mandatarios de nuestro entorno más cercano. Incluso utilizaré parte de la información para explicarte por qué podemos esperarnos cosas bastante graves también por mandatarios europeos. Y los tenemos muchas veces en casa, sin ir muy lejos. Aquí y en el país de al lado. ¿De al lado del norte? Sí. Y quédate hasta el final porque al final de este vídeo te daré una nota de esperanza porque toda la información que te voy a compartir en este vídeo es demostración de que algo está ocurriendo en el entorno más cercano de Nicolás Maduro. Y eso podría ser muy positivo. Pero bueno, de esto hablaremos al final del vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Jaime Bailey en su último vídeo ha mencionado que Nicolás Maduro está realizando su vida bajo una serie de precauciones bastante férreas. Tiene miedo a tomar helicópteros, a moverse en el cielo por medio de transportes aéreos, por miedo a ser derribado. Tiene miedo a lo que le pueden servir de comer. Su cocinero tiene un cocinero particular. Está siendo sometido a un férreo control a la hora de adquirir determinados productos, adquirir los productos y procesarlos y cocinarlos. Y además, el lugar donde duerme parece ser que cambia cada X horas, cada X días y no es dado a conocer y es dado a conocer a muy pocas personas de un estricto círculo cercano. ¿A qué responde todo esto? Desde luego responde a una psicosis prácticamente. Psicosis en forma coloquial, pero más bien a una obsesión por parte de Nicolás Maduro que está inmerso en la demostración de estar inmerso en ese delirio del que te hablé en otros momentos que le está llevando a una visión cada vez más distorsionada de la realidad movida por el miedo. Por el miedo a ser víctima de algún tipo de ataque. Entonces está iniciando a poner toda una serie de trabas, de medidas, de precaución hasta embunkerarse. Se está convirtiendo, de hecho, en prisionero de sus propios miedos, de su propia psicosis, de su propio delirio. Por tanto, se está encerrando el mismo en una cárcel, aunque estemos hablando de una cárcel de poder, no deja de ser una cárcel en la que cada vez tiene menos libertades. Acabará viviendo encarcelado por miedo a ser encarcelado. Es paradójico, ¿no? Y esto atiende precisamente a que su cabeza ya no funciona adecuadamente. Es incapaz de diferenciar lo que puede ser un verdadero peligro inminente de una eventualidad de que algo podría ocurrir. Y cuando una persona es incapaz de diferenciar estas dos cuestiones, tiene mayor tendencia a autosugestionarse y, por tanto, a ver de manera compulsiva peligros donde no los hay y sufrir a nivel anímico, precisamente, esta ansiedad que le puede provocar el sentirse constantemente expuesto a una amenaza. Todo esto puede cambiar incluso la estructura neuronal, la estructura cerebral, al igual que la cambian las adicciones. De hecho, este tipo de pensamiento, a nivel interno, a nivel neuronal, funciona como es una adicción. Cambia las estructuras del cerebro. Al igual que el poder la cambia, porque el poder en sí consiste precisamente en una fuente muy importante de dopamina que da descargas continuas a tu cerebro por estar ocupando un lugar de poder, vas a tener acceso a muchos privilegios. Te haces con esos privilegios y te va a costar abandonarlos, ¿no? Pero esto le pasa a todas las personas que tienen dinero, fama y poder. Piensa un poquito en las famosas rockstars, ¿no? Que por alguna razón tienen que estar lejos de los escenarios o ya han pasado de moda y sufren esa clásica depresión de no tener ese baño de masas, ¿no? Ese baño de masa en el que te sientes importante, tú estás en el escenario y tienes a todo el mundo pendiente de ti, al final te hace sentir muy poderoso. Tienes groupies a disposición, dispuestas o dispuestos a ir a tu camerino después de los conciertos. Por tanto, te es fácil emparejarte o tener relaciones incluso esporádicas con cualquiera si quieres. Dispones de dinero, puedes adquirir propiedades, puedes viajar, puedes hacer muchas cosas. Y esto, una vez que pierdes ese éxito, ¿no? Esos ingresos, esa fama y los conciertos multitudinarios dejan de estar, te dejan un pozo de malestar, un pozo que te puede llevar incluso a la depresión y a muchos artistas les ha llevado a fases muy depresivas de sus carreras hasta incluso a quitarse la vida, ¿bien? El poder a nivel político es algo parecido porque cuando ocupas un rol político, un rol de poder, todo el mundo trata de agradarte con el fin de poder obtener un poquito de ese poder o con el fin simplemente de dejarse ver cerca de una persona poderosa. Cuánta gente, ¿no? Quiere hacerse selfie con determinadas personas simplemente porque tienen poder y la cuelgan en redes sociales, ¿no? Y se muestran condescendientes. Toda esa simpatía, condescendencia, que a la postre está básicamente en la expectativa de esas personas que pretenden obtener algo de ti o que algo de ti se les pegue por estar cerca, simplemente físicamente cerca, al final te hace sentir una persona importante, te hace sentir que puedes con ciertas personas, te mete, te pone en las condiciones de acabar incluso exigiendo aquello que tiempo atrás simplemente pedías por favor. ¿Por qué? Porque básicamente los demás te lo dan, te lo conceden con mucha sumisión. Es como disponer. Y en eso consiste esa famosa erótica del poder, ese atractivo, ¿no? De las personas que tienen poder, de la que hablaba precisamente Felipe González, ¿no? Y la que es muy difícil deshacerse porque en el fondo es como una droga, funciona como una droga. Toda esa condescendencia, facilidad que obtienes para cualquier cosa, porque siempre dispondrás de alguien cercano o que quiera acercarse a ti para complacerte, al final se convierte en una necesidad que no puedes abandonar, hasta incluso en un derecho consolidado, ¿no? Es habitual, ¿no? Esos derechos consolidados que también están a nivel laboral, que hacen que una persona, ¿no? Cuando obtiene una serie de recompensas durante mucho tiempo, incluso se da cuenta, esas recompensas se consolidan, se da cuenta que la puede obtener incluso sin tener que realizar determinados esfuerzos o sin tener que obtener esos mismos resultados que obtenía anteriormente, ¿no? Pues algo parecido. Todo esto cambia el cerebro de una persona porque cambia sus expectativas hacia la vida, cambia su nivel de autoexigencia, cambia su nivel de exigencia de los demás porque le lleva a tomarse por derecho aquello que antes no tenía y de lo que no disponía. Bien, esto al final lleva a muchas personas que llegan al poder a, uno, cambiar su conducta con un sesgo cada vez más autoritario, y dos, iniciar a exigir y a tomarse en derecho aquello que antes no tenían pero que con el tiempo han ido consolidando, entre ellos, su propio sillón y, por tanto, hacer todo lo posible para mantenerse y perpetuarse en el poder, sobre todo porque una vez que eso termina van a tener, van a tener que convivir con el inexorable peso de la realidad que les devuelve al lugar de antaño, al lugar de origen, ¿no? Todos nos acostumbramos muy fácilmente a las comodidades, ¿no? Y esto cambia nuestra conducta, cambia nuestro cerebro, genera una serie de conexiones nuevas, ¿no? Y ahora vayamos a trasladar todo esto a la situación de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que ha convivido tanto tiempo con el poder, pues ya no quiere abandonarlo. Pero es más, la cantidad de actos delitivos y violencia con la que tiene que haber protegido, estar protegiendo este poder, le lleva cada vez más a temer y ver que posiblemente a su alrededor puede haber alguien que le traicione. Y esto eleva necesariamente su nivel de estrés hasta incluso poderle llevar a una situación de ansiedad, ansiedad constante por sentirse amenazado ante cualquier estímulo, ante cualquier mínimo cambio delante de sus ojos o cualquier cosa con la que no esté familiarizado. ¿Qué ocurre a las personas que viven constantemente en la supervivencia, que viven constantemente con la ansiedad de la amenaza? Que se vuelven más susceptibles, primero. Que inician a tener comportamientos más impulsivos, que ya no piensan tanto. Sus decisiones son más impulsivas y erráticas según el momento. Pierden la capacidad y la lucidez mental como para analizar las situaciones previamente a tomar decisiones. Toman decisiones de impulso. Y además, el continuo desasosiego y la amenaza bajo la cual están viviendo eleva su sistema de alerta como para llevarle a tener conductas como reacción de estar constantemente en alerta por peligro, peligro de su propia vida, peligro a ser traicionado, peligro a que le ocurra algo. Y todas las personas que viven sintiéndose amenazada normalmente ni toman decisiones pacíficas ni actúan de manera pacífica. Todas las personas cuando nos sentimos amenazadas, básicamente tenemos dos tipos de comportamientos. El de fuga o el de ataque. Es decir, atacamos o nos defendemos. Salimos corriendo o nos enfrentamos al peligro. Y Nicolás Maduro no está dando señales de querer retroceder, de fugarse. Todo lo contrario. Más bien de enfrentarse. Y es por eso que la situación de continua alerta y percepción de peligro por su propia vida le puede llevar a tomar decisiones cada vez más marciales. Entras en un estado de supervivencia y dentro de ese estado de supervivencia el nivel de agresividad, el tono de tus decisiones y de tu comportamiento se eleva. Por tanto, cuidado, porque veremos en Venezuela asistiremos a medidas cada vez más drásticas que serán justificadas bajo el concepto y la percepción que tiene Nicolás Maduro de las amenazas a su alrededor. Cuanta más amenazas tiende a percibir, más sus decisiones y su comportamiento estarán orientados a qué? A eliminar amenazas. Y por tanto, sus decisiones y su comportamiento serán más violentos. Lo peor de Nicolás Maduro está por venir precisamente fruto de esta sensación, esta situación constante de amenaza en la que está viviendo y que está siendo demostración de que es verídica por todos estos elementos que estoy comentando, ¿no? Hasta incluso tener, digamos, guardias que espían a su cocinero, ¿no? El nivel de delirio es cada vez mayor, ¿no? Al final Nicolás Maduro está demostrando vivir en una cárcel, en una cárcel conceptual que se está convirtiendo también en una cárcel física, ¿no? Y al final quedará atrapado ahí dentro, como está atrapado en su propio delirio. Pero todo esto, ojo, si bien nos tiene que mantener en alerta, tiene que mantener en alerta a los venezolanos, también es demostración de algo positivo. Te quiero dejar con una nota positiva. Y es, precisamente, que si disponemos de esta información y esta información es verídica, esto significa que hay alguien en el entorno más cercano de Nicolás Maduro que está filtrando esa información y que, por tanto, esa amenaza es real. Y si esa amenaza es real, pues, que duda cabe de que es posible que estemos ante, también, los últimos días de Nicolás Maduro. Porque si Nicolás Maduro está como está en situación de alerta y esta información nos llega a nosotros, esta es la mera demostración, la mejor demostración, de que esa amenaza posiblemente sea real y que en algún momento pueda ejecutarse en algún ato concreto que definitivamente definestre a Nicolás Maduro. Este es, quizás, el elemento de esperanza para todos aquellos venezolanos que quieren deshacerse de esta terrible dictadura, pero me gustaría dejarte a ti la palabra ahora, ¿no? ¿Crees que Nicolás Maduro está inmerso en un delirio? ¿Es un delirio, digamos, psicótico, irreal? ¿O realmente atiende a una amenaza real? Y, viviendo bajo esa amenaza, ¿crees que las decisiones de Nicolás Maduro serán más amigables o serán más marciales y más contundentes? Y, sobre todo, ¿cuánto va a tener que sufrir todavía el pueblo de Venezuela antes de deshacerse de Nicolás Maduro? ¿Hasta cuándo? Toda esta respuesta las espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.